...de la ciudad de Talcahuano, se abre la sesión ordinaria número 32 del Honorable Consejo Municipal de Talcahuano. Muchas gracias. No hay acta. Ahí está. El acta no está. Cuenta el señor alcalde punto 2. Cuenta el señor alcalde. Martes 4 de noviembre comenzó construcción de sede social para los vecinos de González Huerta. Un sueño que va en camino a ser una realidad. Así podría describirse la ejecución de la anhelada sede social que los vecinos del sector González Huerta, cuyo trabajo fueron inspeccionado por el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, en compañía de dirigentes vecinales y familias del lugar. La actividad contó, además, con la participación del concejal Erick Vergara, del director municipal de construcciones, Jan de Goyeneche, y de la encargada territorial de la siguera, Jessica Proser, y consistió en un recorrido por las faenas. Estos espacios de encuentro son fundamentales para el desarrollo de las decenas de familias de González Huerta, ya que aquí podrán reunirse, discutir temas de interés, organizar actividades y eventos a beneficio. Confiamos plenamente a que será un aporte para todos los vecinos, desde los más pequeños hasta nuestros adultos mayores, dijo Saavedra. Martes 4 de noviembre, vecinos de Las Canchas recibieron donación de computadores. En medio de aplausos e incluyendo el tradicional corte de cinta tricolor, la Junta de Vecinos Número 2 de Las Canchas inauguró una sala de computación que fue implementada por la donación de cinco terminales por parte de la empresa CRECIC. La actividad contó con la participación de la presidenta de la mencionada entidad vecinal, Silvia Muñoz, junto a la gerente general de CRECIC, Mónica Muñoz, el director de informática de la Municipalidad de Talcahuano Hernán Salgado y el alcalde Gastón Saavedra. Consultado al respecto, la máxima autoridad de la comuna destacó el rol de la empresa privada en el desarrollo de la comunidad. Es importante reconocer este tipo de acciones que entregan una oportunidad para nuestros niños y jóvenes, pero también para los vecinos y adultos mayores. Es un gesto que agradecemos y esperamos seguir trabajando en conjunto para seguir ampliando esta red de colaboración, dijo el alcalde Saavedra. Miércoles 5 de Noviembre, Talcahuano celebró sus 250 años de vida. Con una extraordinaria ceremonia realizada la mañana del miércoles, Talcahuano celebró los 250 años de su fundación, que incluyó un desfile cívico-militar que contó con la participación de la Fuerza Armada y de Orden, además de diversas instituciones del voluntariado estudiantil, deportistas, folcloristas y guasos montados. El acto se inició pasada las 12 horas en la Avenida Blanco Encalada, frente al Coliseo Municipal La Tortuga, presidido por el Intendente de la Región, Rodrigo Díaz, luego de un tedeum ecuménico que se efectuó en dependencia del Liceo Técnico C-25. Autoridades regionales, provinciales y locales, civiles y militares, además de un numeroso público, brindaron un marco preciso para la celebración de tan importante fecha para la ciudad. Jueves 6 de noviembre, Chile y Venezuela disputarán la Copa 250 años en Talcahuano. El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, Sergio Hadwe, oficializó en el partido de la Selección Chilena frente a Venezuela, programado a las 20 horas del próximo viernes en el Estadio Cap, se disputará la Copa 250 años Ciudad de Talcahuano. La propuesta fue entregada por el alcalde de Talcahuano, Gastón Saedera, en compañía del presidente del Club Deportivo Guachipato, Arturo Aguayo, con el objetivo de incluir dicho encuentro amistoso dentro de las actividades de celebración de nuestro aniversario. Es un hermoso y histórico regalo para la ciudad, al cumplir un cuarto de milenio. Por tanto, es un motivo de inmensa alegría para toda la comunidad y un evidente respaldo que tanto el Estadio Cap como Talcahuano están preparados para recibir y cobijar espectáculos deportivos de primer nivel, donde el público ya mostró su total interés por ser testigo de este gran evento, dijo el alcalde Saavedra. Sábado 8 de noviembre, Talcahuano en el camino de la prevención. Más de 150 jóvenes de distintas instituciones se dieron cita en el Salón Talcahuano del Hotel Sonesta para participar en el seminario Acciones Preventivas y Reducción del Consumo de Riesgo de Alcohol en Jóvenes, organizado por la Dirección de Salud de la Comuna y el Senda. Con la finalidad de educar y sensibilizar a jóvenes y adolescentes respecto a los riesgos asociados al consumo problemático del alcohol, es que la Dirección de Salud Municipal y el Senda han conformado una alianza estratégica para así poder dar respuesta a una necesidad creciente en nuestra población. La idea es formar una red de monitores comunales fundamentado en la estrategia de pares y basados en el modelo de gestión de riesgo. Para el alcalde de la Comuna, Gastón Saavedra, esta actividad se encuentra enmarcada en el camino que hemos querido recorrer en Talcahuano, donde las personas conscientemente adhieren a esta idea de cuidarse de los excesos que son tan dañinos para el desarrollo humano y sumarse a la gente que está ávida de construir una sociedad distinta, más plena de derechos y de búsqueda igualitaria del acceso a vivir feliz. Sábado 8 de noviembre, Talcahuano tuvo regata aniversario. Una entretenida competencia fue la que se realizó el domingo en la bahía de Talcahuano, donde se dieron cita a los mejores exponentes locales de vela mayor en distintas categorías, los que tuvieron que enfrentar vientos de más de 20 nudos. Al respecto, el alcalde de Gastón Saavedra destacó que este deporte náutico lo hemos venido potenciando desde hace tiempo y la cantidad de participantes así lo demostró. El llamado es a seguir incrementando la actividad porque Talcahuano debería transformarse gradualmente en la ciudad de los deportes náuticos, dijo. Domingo 9 de noviembre, restablecen el tránsito por Avenida Colón en el centro de la ciudad. Cumpliendo los plazos establecidos e incluyendo el hallazgo de dos cañones del siglo XVI y XVII, la tarde del domingo se realizó la reapertura del tránsito de la Avenida Colón tras los trabajos del proyecto Eje Cívico realizados en las intersecciones con las calles San Martín y Bulnes. La medida fue oficializada por el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, y el director de tránsito, Enrique Cores, quienes verificaron en terreno el avance de las obras y participaron en el retiro de la señalética para volver a utilizar la importante vía. Esta apertura la hacemos de acuerdo a lo planificado por lo que hemos restablecido el flujo vehicular que la Avenida Colón y así seguir avanzando con las obras comprometidas. La intención de estos trabajos, más allá de la construcción de cámaras y de soterramiento de cables, es proponer una conducción de velocidad moderada en las esquinas o intersecciones considerando el alto flujo peatonal que existe en el centro, explicó el alcalde de Talcahuano. Voy a hacer entrega a cada uno de los señores, señora concejal, de dos entradas de ingresos al partido Venezuela-Chile, de las dos entradas por cada uno. Y con las instrucciones respectivas, este espectáculo es de parte de la ANFP, no es de Guachipato ni es del municipio, está así establecido y son tickets que están, hay una instrucción respecto del ingreso con el carnet, solo una vez, y quien ingrese, si es que es personal e intransferible. Así es. Señor. ¿Y va a manchar dos? Dos, pues. No, una suya y otra para otra persona. Es el suyo. Háganla correcta. No, para que podamos continuar. Sí, está. Digámonos. Programa de colocación a desocupados desde el 1 de septiembre de 2014 al 30 de septiembre del 2014. Colocación directa. Preserva, Talcahuano, 27 personas. Rosa Melgarejo, Talcahuano, una persona. Gas, 28 personas. Comercial Mayor, una persona. ILS Seguridad, una persona. Olimpia, dos personas. Constructora Santa Clara, 10 personas. Estación San Cristóbal, 26 personas. Portal Seguridad, una persona. Central del restaurante Aramark, dos personas. Hotel de la Costa, dos personas. Funeraria La Paz, dos personas. Peluquería Claudio, cuatro personas. Constructora Claudio Durán, cuatro personas. Cementerio 2, una persona. Mauricio Rosales, una persona. Total, 113 personas. Total a la fecha, 981 personas. Oficio 3.650 de Directora de Obras Municipales a Secretaría Municipal y del Consejo. En relación a la presentación del concejal señor Elis Vergara Moreno, adjunto a vuestro oficio y relacionada con la invitación a comisión para sacar adelante una ordenanza municipal para el cierre de calles y o pasajes de la comuna, me permito informar a usted que este organismo técnico se encuentra llana a participar de dicha comisión de estudio, razón por la cual bastará con recibir la correspondiente citación a la mesa de trabajo que supone la materia con cita. Sin otro particular, saluda atentamente a usted, Germana Celser, arquitecto, Directora de Obras Municipales. Oficio DAEN 1241 del 2014. A Secretaría Municipal y el Consejo del Director de la Dirección de Administración de Educación Municipal, don Jorge Suñi Garaneda, que habiéndose solicitado incluir investigación sumaria atendida a información entregada por el señor concejal Albert Contreras Busto en sesión ordinaria del Consejo Municipal de la Comuna Talcahuano número 28, vengo por este acto en informar a usted que la investigación solicitada fue incluida mediante resolución 60.926 del fecha del 13 de octubre del 2014, nombrándose en calidad de investigador a la profesional doña Marianela Barriga Mograve, quien se desempeña como asesor jurídico del DAEN de Talcahuano. Junto a lo anterior, informar a usted que la investigación se encuentra en estado de concluida y fue remitida al señor alcalde para los fines pertinentes. Saluda atentamente a usted, Jorge Suñi Garaneda, Director DAEN de Talcahuano, subrogante. Y va a ser incluido el sumario respectivo con las sanciones que así correspondan. Y será informado el Consejo también para que tenga claro lo que ocurrió. Oficio 1.258 Director de Administración Subrogante de Educación Municipal DAEN de Talcahuano a Secretaría Municipal del Consejo Dentro del marco del oficio número 78 del Secretario Municipal del Consejo del 17 de octubre del 2014 y de la solicitud del señor concejal, don Hernán Pino Seguiel, realizada la sesión ordinaria número 29 del Consejo Municipal del día 14 del día de 2014, donde solicita informar sobre las medidas y gestiones tomadas por esta Administración referente a los robos acontecidos en la Escuela de Párvulo, el Arenal, ubicada en calle Antonio de la Fuente, número 80, población Gaete, se puede informar lo siguiente. Desde el punto de vista de la infraestructura. 1. Durante el presente año se levantó todo el cerco perimetral de albañilería de 2 metros por 3,5 mediante una estructura metálica la cual garantizaba la estabilidad del citado muro. El costo estimado asciende a 6 millones de pesos los fondos correspondientes a la subvención del mantenimiento y mano de obra a través de los maestros DAEN. 2. Con los fondos de revitalización a la educación pública del Ministerio de Educación, se le asignó 1.716.715 pesos, lo que se destinó a la reparación de los saleros, los cuales se encontraban en mal estado, posibilitando el ingreso de ladrones a través de ellos. La publicación de la licitación en el portal de Chile Compra fue el día 4 de noviembre del 2014. La adjudicación de esta propuesta estará asignada dentro de la semana del 17 al 21 de noviembre y los materiales estarán disponibles el día 24 de noviembre del 2014. Los trabajos se realizarán a través de la mano de obra DAEN. En estos momentos se está avanzando en la demolición de los saleros. Tercero. A través de los fondos de transferencia Junji se asignaron 2 millones de pesos la reparación de cielos y 3.500.000 pesos para la reparación de pisos. Ambas partidas reparan directamente los daños realizados por los ladrones al interior de la sala de cuna y servicios higiénicos. Cuarto. Finalmente se realizó un corte total de la maleza del establecimiento con la cuadrilla de jardineros DAEN para evitar problemas de roedores y de posibles escondites de ladrones. Desde el punto de vista de la organización de los padres y apoderados de la Escuela de Párvulos Arenal. Primero. El día 23 de octubre se organizó una primera reunión con los apoderados de las escuelas de párvulos la directora del establecimiento y la señorita Raquel Núñez como jefa del Departamento de Seguridad Ciudadana. En términos generales la reunión se enfocó en el tema de seguridad ciudadana. Se presentaron las funciones y el trabajo que este departamento realiza en conjunto con la comunidad. Se dio a conocer el mapa con la ubicación de las cámaras de seguridad. Se exhibieron imágenes captadas con las cámaras de seguridad del día 14 de octubre, día en que ocurrió el último robo al establecimiento. Las conclusiones de dicha actividad fueron Se eligieron a siete apoderados los cuales deberán elegir una directiva provisoria encargados básicamente en llevar adelante el proceso de elección de las directivas definitivas del establecimiento. Una vez electa los directivos y tramitada su personalidad jurídica, postular en conjunto con el municipio a fondos públicos de seguridad año 2015. Gestionar la iluminación del patio del establecimiento. Dos. El día 24 de octubre, el departamento extraescolar del DAEN, a través de los coordinadores de Centro de Padres, se organizó una segunda reunión con los apoderados, a los cuales se les ayudó a que se generara una directiva provisoria, la que fue conformada por las siguientes personas. Presidenta, señora Fabiola Daza Caro. Secretaria, señora Caterin Ponce. Tesorera, señora Joana Álvarez. Y directoras, señora María Navarrete, Blanca Carrasco, Nicol Orellana y Joana Lesser. Dentro de las tareas de esta nueva organización, está el hacer el seguimiento al protocolo de acuerdo generado el día de la toma, obtener personalidad jurídica y elegir democráticamente la directiva definitiva que seguirá en adelante con el alineamiento de la primera reunión. Es todo cuanto puedo informar. Jorge Suñiga Aranea, director subrogante de AEM Talcahuano. Programa de colocación desocupado desde el 1 de octubre de 2014 al 31 de octubre de 2014. Colocación directa. Constructora Santa Carla, 10 personas. ECM Ingeniería, 4 personas. Transporte Pacífico, 1 persona. Constructora Claro Vicuña, 18 personas. Constructora Héctor Vega Suñiga, 9 personas. Constructora Smart, 22 personas. Gas, 26 personas. Preserva, 31 personas. Total, 121 personas. Total a la fecha, 1.102 personas. Esa es toda la cuenta, señor alcalde. Muy amable, muchas gracias. Tercer punto de la tabla, informe de comisiones. Ofrezco la palabra. Don Gustavo Medell Niño. Informe correspondiente llegada a la comisión, señor alcalde, respecto del director del DAEM, al presidente de la Comisión de Educación. Y dice, a la letra, a objeto de la respuesta observación realizada por la Comisión de Educación del Consejo Municipal, a la versión preliminar del Padre 2015, que las dos reuniones sostenidas por la comisión que se recibe, vengo a informarle que se incorporaron en el Padre 2015 definitivo los estándares de desempeño porcentuales, que desde el logro, impulsos en los programas institucionales AEM, que se dio por los señores concedores. La junta, la mía general y un cuadro explicativo con los estándares, los cuales describen programas, actividades y o acciones declaradas por los retrasos educacionales AEM en el año lectivo 2015. Y que ellos se refieren a la matrícula, la deserción escolar, el rendimiento escolar, la asistencia media, los resultados CIMSE, los resultados PSU, la cobertura curricular, los programas de reforzamiento educativo, los programas de convivencia escolar, los talleres extraescolares, los incentivos educativos cual y cuantitativos y el profesionamiento y capacitación docente, todos ellos con estándares porcentuales que están a la vista y los cuales fueron incorporados en el disco que se le entregó a todos los concejales y que se suman a las observaciones hechas por el Colegio de Profesores que también fueron incorporadas en el documento que está en formato electrónico. para que el documento PADEM 2015 quede en condiciones para que la Comisión los ponga a disposición del Consejo Municipal para su aprobación antes del 15 de noviembre. Adicional a eso, están en sus manos el resumen del acta de la Comisión de Hacienda realizada el martes 4 de noviembre de 2014 a la cual asistieron los señores concejales doña Mireia Gallardo Ramírez, don Abel Contreras Bustos, don Edith Vergara Moreno y asisten como invitados la señora Oriana Rayman, don Jorge Zúñiga, doña Verónica Rizzo, don Rubén Enríquez y don Alejandro Cabellos. Finalmente, después de la exposición de cada uno de los presupuestos de los servicios incorporados que fueron pormenorizadamente expuestos en esa comisión, en esa reunión, se pone en conocimiento de los directores de finanzas y de la Secretaría de Presupuestos que se solicita por parte del Presidente de la Comisión que se entregue el presupuesto 2015 versus el presupuesto ejecutado en 2014, que hoy día en la mañana se hizo esa comisión y está disponible para que los señores concejales expongan sus aprensiones, sus dudas, sus certezas en la próxima reunión de la Comisión de Hacienda que realizaremos a las 10 y media del próximo martes en esta sala, en esta, sí, para alegría nuestra esta sala va a estar desocupada a las 10 y media del próximo martes, ¿ya? Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. 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 Alcalde Talcahuano. 1. Junto con saludarles tengo bien repitir a usted modificación presupuestaria de la Dirección de Administración de Educación Municipal para que sea presentada en próxima reunión del Consejo Municipal para su correspondiente resolución. 2. La presente modificación presupuestaria por traspaso entre ítems de gastos por el valor de 44 millones de pesos a raíz del ajuste de las cuentas presupuestarias en esta dirección. 3. Por lo recién indicado la modificación presupuestaria que se presenta en la siguiente. Modificación por traspaso entre ítem de gasto. Partida de gasto que disminuye. Subtítulos 22, cuentas por pagar, bienes y servicios de consumo, 44 millones de pesos. En el ítem 02, textiles, vestuario y calzado, 18 millones de pesos. Ítem 03, combustibles y lubricantes, 4 millones. Ítem 04, materiales de uso y consumo, 9 millones. Ítem 07, publicidad y difusión, 6 millones. Ítem 09, arriendo, 5 millones. Ítem 12, otros gastos de bienes y servicios y de consumo, 2 millones de pesos. Y da el total, por lo tanto, de 44 millones. Después de esto, en la partida de gastos que aumenta. En el subtítulo 22, cuentas por pagar, bienes y servicios de consumo, 34 millones de pesos. Se destira. 01, en el ítem alimentos y bebidas, 7 millones de pesos. Ítem 08, servicios generales, 27 millones de pesos. Subtítulos 29, cuentas por pagar, adquisición de activos no financieros, 10 millones de pesos. Ítem 04, mobiliario y otros, 10 millones de pesos. Suponemos que da un total de 44 millones. Se ofrece la palabra sobre esto. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. En votación. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por traspaso de ítem de gastos por un monto de 44 millones de pesos de la subvención CEP. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Oficio 1692, modificación presupuestaria, materia de reunión del Consejo Municipal, Talcahuano, 11 de noviembre del 2014. De alcalde de Talcahuano, señores del Consejo Municipal. Visto lo solicitado por el Secretario Comunal de Planificación, vengo a presentar al Consejo modificación presupuestaria por estimación de mayores ingresos, por un monto de 30 millones de pesos, para suplementar la partida de iniciativas de inversión, proyectos de obras civiles, con el fin de financiar el proyecto PMU, Remodelación, Habilitación, Área, Prebásica, Escuela D475 de Talcahuano. Los mayores ingresos provendrán de la subdire del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea de Emergencia, FIE. Atentamente, el alcalde. Después está el oficio 1377, antecedente del Ministerio del Interior, ordinario resolutivo de resolución número 11-048, de fecha 17 de octubre del 2014, de la subdire. Materia solicita a usted modificación presupuestaria que indica Talcahuano, 10 de noviembre del año en curso, de Secretario Comunal de Planificación al señor alcalde. 1. Por estimación de mayores ingresos, partida de ingresos que aumenta. Subtítulo 13. Transferencia para gastos de capital. Ítem 03. De otras entidades públicas. Asignación 02. De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Subasignación 001. Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal. 30 millones de pesos. Partida de ingresos que aumenta. Subtítulo 31. Iniciativas de Inversión. Ítem 02. Proyecto. Asignación 004. Obra Civiles. Subasignación 036. De PMU. Remodelación. Habitación. Área de Prebásica. Escuela D-475 de Talcahuano. 30 millones de pesos. Se propone modificación presupuestaria por estimación de mayores ingresos para suplementar la partida indicada con el fin de financiar el proyecto PMU Remodelación Habitual y Área Prebásica. Escuela D-475 de Talcahuano. Los mayores ingresos provendrán de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Línea de Emergencias FII. Saludo atentamente a usted, don Rubén Sandoval Ganga. Y después está el oficio respectivo que aprueba los proyectos y recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Línea de Emergencias Plansal. Y ahí está la escuela que está aquí. Ahí está. San Pedro de la Paz tiene dos. Así es. Está bien. Votación. Así es. Votación. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria para estimación de mayores ingresos por un monto de 30 millones de pesos para suplementar la partida de iniciativa de inversión, proyectos, obras civiles, con el fin de financiar el proyecto PMU Remodelación y Habilitación Área Prebásica, Escuela D-475 de Talcahuano. Han votado los señores concejales. Aprobado por unanimidad. Muy bien. Después viene entonces el siguiente punto de la tabla. adjudicación de la propuesta pública y de número 2360-200-L914. adjudicación de dos autoclaves para centrales de esterilización de la DAS, Talcahuano, a la empresa Novacare Medical Limitada, por un monto total de 52 millones de pesos, IVA incluido. Después está el oficio que viene del Comité de Finanzas. Reunión de fecha 4 de noviembre del 2014. Asisten los señores, señorita Andrea Ortiz y Bacachi, profesional de Administración Municipal, José Alberto Muir Contreras, director de la Dirección de Sobería Jurídica, la señora Dina Cabrera Olivares, directora de la Dirección de Control, la señora Oriana Rayman Bistúa, profesional de la Secretaría Comunal de Planificación, la señora Rosa Medina González, directora de la Dirección de Administración y Finanzas, don Juan Guillermo Rivera Contreras, secretario municipal y ministro de Fe. Materia, oficio número 327 del 24 del 10 del 2014, del director de la Dirección de Salud de Talcahuano, Providencia 7.648 del 30 del 10 del 14, de la Secretaría Municipal, propuesta pública y de número 2360-200-LP-914, adquisición de dos autoclaves para las centrales de esterilización de la DAS, Talcahuano. Acuerdo número 78, votación por unanimidad de los señores miembros del comité y se acuerda y se propone al señor alcalde aprobar la adjudicación de la propuesta pública antes mencionada a la empresa Novocaria Medical Limitada, RUT 76.029.695-3, representada por los señores Víctor Betancur Moreno, RUT número 14.538.621-7, y don Jorge A. Fabiano Vic Valenzuela, RUT número 12.917.098-0, por un monto total de 52 millones de pesos y 20. Firma don Juan Guillermo Rivera Contreras, Secretario Municipal y Ministro de Fe. Después está el oficio 327 de la Dirección de Administración y Salud, antecedentes no hay, en materia solicita el decreto alcaldicio para la licitación pública, Talcahuano 24 de octubre del 2014, ahí está, la solicitud para el autoclave. Y después viene la apertura electrónica como oficio, la propuesta pública respecto al punto de todas las empresas que se presentaron, y después está la firma y la recomendación respectiva, más la licitación, en fin, y la recomendación finalmente que ya se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra, en votación. En votación, señores concejales. Pero, 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 tiene la palabra la señora Mirella Gallardo Ramírez. No, solo el dicho proveedor comercial Milovich dice, oferta recesada, presenta oferta que excede el monto máximo, permitido. Yo miro acá, a quien nos están presentando, son 52 millones, y ellos están en 51.098. Está más baja, ahora, igual en otro lado dice que en el punto uno no cumplió, pero está mal, dice que porque excedió en los montos. Yo entiendo que igual no cumplió en un punto, pero en la esta esta, ¿por qué se rechaza está mal? Tiene la palabra don Hernán Gómez. Es correcto, dígalo. Buenas tardes, señor alcalde, señores concejales. Efectivamente, este tuvo una licitación, se está cerrando de una licitación que propusimos hace harto tiempo, que no aprobaron ustedes. Señalarles que efectivamente nosotros estamos entrando en un proceso distinto de nuestros centros de salud con el tema de la esterilización, porque salimos de otros mecanismos para entrar a este sistema de mejor calidad. Ahora, respecto a la pregunta en específico, concejala, no tengo el detalle. Yo ponen 51 millones de cuentas. Claro, es que excede el máximo, tiene que ser la pública, tiene 52. Sí. Sin IVA, parece que era sin IVA. Puede ser que la explicación sea que están valores netos y en la hoja están con IVA. Posiblemente pueda ser esa la explicación, porque en la misma apertura se dejó esa oferta fuera de base, porque si hubiera sido la misma situación de la que se está ofertando, no habría podido pasar a la etapa de evaluación. Aquí dice que no apunta documentos solicitados. Sí, esa fue la razón. Sí, efectivamente esa empresa después ya no pudo seguir en carrera porque quedó fuera porque no presentó toda la documentación. Hay que revisar la reacción, cómo queda ese acuerdo. Porque ahí dice valor de la oferta con IVA. Sí. Esto también. Es que esto dice valor de la oferta con IVA. O sea, esto tenía razón con IVA. ¿Y esto es el cheque de garantía que tiene esa misma? La garantía. Yo pediría que en el informe del acta número 58, esa hay que hacer algunas correcciones respecto de lo que agregar, lo que significaba el monto con IVA de cada una de las empresas que se presentan. Esa que está ahí. Sí. Esa es la que siembra la duda. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. En votación. En votación, señores concejales, propuesta pública, número 2360-200-L914, adquisición de dos autoclave para la central de esterilización de la DAS Talcahuano, a la empresa Novacare Medical Limitada, RUT 76.029.695-3, representada por los señores Víctor Betancur Moreno, RUT 14.538.621-7 y Jorge A. Fajanovic, Valenzuela, RUT 12.917.098-0, por un monto total de 52 millones de pesos IVA incluido. Han votado los señores concejales. Vot aprobado por unanimidad. Perfecto. Punto 6 de la tabla. Un dato de inmueble municipal ubicado en calle Colchagua, entre pasajes Magallana y Romeral, población Diego Portales, de Talcahuano a la iglesia con fraternidad apostólica de Chile, por un periodo de 10 años. Oficio jurídico número 917, antecedente Providencia 7229-2014, materia informa solicitud de comodato Talcahuano 5, noviembre del 2014, director de asesoría jurídica, señor alcalde. Y informa usted, petición del comodato sobre el inmueble ubicado en calle Colchagua, entre los pasajes Magallana y Romeral, de la población Diego Portales y Talcahuano, el cual ha sido solicitado por la institución denominada Iglesia con fraternidad apostólica de Chile, haciendo presente lo siguiente. Uno, conforme a lo previsto en el artículo 5, letra 6, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el municipio tiene entre otras atribuciones en celda de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la Comuna, salvo aquellos que por su naturaleza o disposición de la ley corresponda a otros órganos de la Administración del Estado, además por mandato del artículo 63, letra F, de la misma ley, el alcalde tiene entre otras atribuciones la de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público en la Comuna. Dos, respecto a las formalidades que exigen para entregar un bien inmueble en como dato, hago que conforme a lo dispuesto en el artículo 65, letra I, de la misma ley 18.695, que indica que el señor alcalde requiere acuerdos del Honorable Consejo Municipal para su otorgamiento y renovación. Tres, el inmueble corresponde a una propiedad municipal inscrita a fojas 4.768 bajo el número 2.747 del Registro de Propiedades del año 2003 del conservador de bienes raíces Talcahuano. En la actualidad, el terreno está abandonado y existe una construcción en estado ruinoso, la cual puede apreciarse de fotografías que se acompañan. Según manifiesta el peticionario, el objetivo del comodato es la de instalar un comedor abierto y una casa de oración para los niños y adultos del sector. Cinco, de todos los expuestos, esta asesoría estima que si se puede conceder el comodato por un plazo sugerido de 10 años, faltando la resolución superior del alcalde y del consejo, en caso de acceder a la solicitud, el señor alcalde necesita la aprobación del Honorable Consejo Municipal como lo dispone el artículo 65, letra E, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y en otro particular, atentamente, don José Alberto Móvar Contreras, abogado y director de asesoría jurídica. Después está la solicitud del pastor Taylor José Pinto Castro, presidente de la Iglesia Confraternidad Apostólica de Chile, de personalidad jurídica en 1258, del año 1969. Y dice así que le saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, esperando que usted y familia estén bien. Me presento, soy el pastor Taylor José Pinto Castro, presidente de la Iglesia Confraternidad Apostólica de Chile, personalidad jurídica en 1258, del año 1969. Como un día de mi carta, solicitar un sitio incomodato en la población de Igoportales de Talcahuano, con la finalidad de levantar un comedor abierto y una casa de oración donde podamos ayudar a aquellos niños y adultos que necesitan tanta ayuda material como espiritual, ya que el sector es vulnerable. Llevamos 30 años trabajando en el sector. Hemos mirado un lugar que está ubicado en calle Colchagua con Madagallanes, donde funcionaba la Iglesia y ahora está en ruina. Para mayor exactitud, adjunto fotografía de ella, sin más que desearles ricas bendiciones para usted. Y familia, quedo a la espera de su respuesta atentamente, el pastor antes mencionado. Y después está el oficio donde está ubicado efectivamente este estado calamitoso, ruinoso, de lo que fue una Iglesia y un centro radial que tenía justamente un anterior pastor en la Iglesia que tomamos la decisión acá y esto llegó hasta los tribunales por una situación compleja que allí se vio. Eso es lo que puedo informar. Te ofrece la palabra. Estima consejera. Alcalde, solo una consulta, yo conversé y más o menos dejaron claro, pero hacer la consulta acá en el consejo. En algún minuto muchos pastores estuvieron pidiendo como datos como en ese sector, ¿no es cierto? Y generalmente el sector tiene el uso de suelo de área verde. Y en este caso, este comodato, ¿no tiene el uso de suelo de área verde? ¿Se puede? Lo que pasa es que hay una franja que es la nuestra, que administramos nosotros, es que permite el equipamiento. Donde aparecen estas ruinas, exactamente, nunca pudo regularizarse, entre otras cosas por lo que usted menciona. Porque estaban instaladas en un lugar en que no se podía regularizar la construcción. Ese era el problema. Él se instalará en la franja que nosotros le estamos cediendo. Si él transgrede, no va a tener permiso de construcción. Si ese es el punto. Sí, no sé si es de equipamiento, excepto si la otra parte que es lo que dice la consejera. Se encalará en lo que corresponde, lo que le estamos cediendo nosotros. O sea, no tiene para qué ir más allá. La adoración y la fe se manifiestan en los metros cuadrados que se hacen. No más allá. ¿Cierto, compañero? Tiene la palabra Gustavo. En los concejales aquí presentes, seguramente a algunos les interesará la casa de oración y a otros el comedor abierto. Personalmente me interesa el comedor abierto. Por lo tanto, esa es la razón por la cual yo voy a aprobar esta petición. A mí me interesan las dos cosas. Primero Dios y después su santo. Ya. No hay más intervención. En votación, por favor. En votación, señores concejales, como dato, a la Iglesia Confraternidad Apostólica de Chile, personalidad jurídica 1258 del año 1969 del inmueble municipal ubicado en calle Colchagua, entre pasaje Magallanes y Romerar, población Diego Portales de Talcahuano, inscrito en foja 4768, bajo el número 2747 del registro propiedades del año 2003 del conservador de bienes raíces Talcahuano. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. El séptimo punto es el padem. Tengo que ponerlo en tabla para llegar al momento que corresponde. Ya está informado por parte del... del... del concejal Gustavo Medellini, lo que ha sido el debate y las incorporaciones que... que se han puesto. En todo caso, ahí voy a dejar registrado un oficio que me envía el... el director subrogante de la Dirección de Educación Municipal, en que dice que objeto de dar cumplimiento al artículo quinto, la ley 19.410, de septiembre del año 95, respecto a que el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal deberá ser aprobado por el Consejo Municipal a más tardar el 15 de noviembre de cada año. Envío a usted documento padem 2015, reformulado en función de informes y observaciones recibidas y los plazos legales estipulados en la mencionada ley. Pero antes señalo... pero señalado, se solicita a usted incluir la entrega de este documento de planificación en la sesión del Consejo Municipal para su aprobación antes del 15 de noviembre del presente año. Entregado por... oficialmente... Sí, está bien, pero yo tengo que entregarlo... oficial. Queda registrado. Este es el... este... Sí, señor. A 11. Es que la fecha de aprobación es al 15. Se hará una sesión extraordinaria para el efecto. Gracias. Don Abel. Gracias, Calde. Bueno, el hecho de que estuve en la tabla yo entendí que podía efectivamente votarse en el día de hoy ya que las reuniones se realizaron de comisión y gran parte de las observaciones que se hicieron presentes están efectivamente recogidas en el documento. Yo en lo personal he detectado algún par de pequeños quizá errores conceptuales y básicamente metodológicos pero que no alteran mayormente la validez del documento. Yo quisiera... ya que usted lo plantea así entonces aprovechar que el punto está en tabla para hacer presente esas observaciones. Entonces, usted ya entregó el PADEME en su momento digamos independientemente de las modificaciones que pueda tener usted ya lo entregó. Entonces, así es. Se cumplió efectivamente con la ley por lo menos de su parte digamos y el consejo lo toca a lo suyo. pero yo quisiera hacer un par de observaciones respecto al nuevo documento. Lo primero la mayor parte de los coordinadores recogieron los temas que tenían que ver con lo metodológico básicamente con que los objetivos no estaban operacionalizados en metas por lo tanto no se puede evaluar si no hay metas para bien o para mal las metas son un derrotero que hay que seguir y procurar que así se mejore. y está recogido casi por todos los coordinadores no obstante la página 112 nuevamente escaso el tema de las metas yo hice presente en esa ocasión de que no habían acciones remediales fundamentalmente vinculadas a los bajos rendimientos de la PSU nosotros hemos caído 38 puntos en los últimos 6 años como promedio comunal y de 14 comunas de esta región considerando fundamentalmente la provincia de Concepción y la provincia de Arauco nosotros somos la número 12 entonces creo que como comuna debemos hacer un esfuerzo especial y para eso tiene que estar volcado en el padem no superan Curinilagüe Los Álamos Lebu solo está bajo Tarcahuano la comuna de Chihuayanti y la comuna de Penco por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido pero si no hay metas como nosotros evaluamos si efectivamente hemos avanzado por lo tanto insistir en que tiene que haber alguna acción extendente de esto de hecho en la coordinación de educación media el objetivo dice relación precisamente con el apoyo tanto a docentes como a estudiantes sin embargo los 7 puntos dicen relación solo con docentes no hay ninguno vinculado a los estudiantes entonces si nosotros entendemos que la educación requiere de 3 actores fundamentales que son los profesores los docentes los estudiantes y los padres apoderados los objetivos deben ir orientados en ese sentido y no todos en relación a solo un segmento que en este caso son los docentes con toda la validad que yo tenga y lo segundo nuevamente hay algunos problemas que tienen que ver alcalde yo quiero manifestar que además esto es la mejor de las intenciones no es una crítica es un aporte en la página 169 donde se refiere a los programas de apoyo social hay errores que aparecen en la redacción pero un texto como este es un documento público cualquier persona que lo lea desde fuera del municipio tienen que entenderlo y tienen que entenderlo bien y no interpretarlo cada uno según su propia opinión y en el objetivo que dice relación con evitar la deserción y el ausentismo dice mantener la asistencia y la deserción en un 50% hay un error evidente no queremos mantener la asistencia en un 50% porque queremos incrementar la asistencia y evitar por cierto la deserción en la página 119 donde se expone el programa de coordinación del área de paragularia no existe ninguna meta solo existen objetivos y en la columna de metas se redactan nuevamente objetivos o acciones pero que no permiten medir objetivamente los servicios metodológicos todavía crecen algunas debilidades si bien es cierto yo reconozco que respecto a la última reunión de trabajo que tuvimos hay avance significativo y evitar aquellas cosas que son un poco vagas por ejemplo es decir obtener resultados cercanos a un rango del 100% porque eso es subjetivo cercano para mí puede ser 97 para otros puede ser 95 entonces si nosotros ponemos indicadores que estos tengan la objetividad de tal manera que podamos medir si el resultado fue positivo o fue negativo digamos y aquí no se trata de buscar el culpable responsable ni en ningún caso cierto pensar que toda la responsabilidad cae en una la responsabilidad cae en cada uno de nosotros incluido los concejales cierto y por cierto el señor y concejala por supuesto y el señor alcalde y por eso yo hago estas observaciones en ese ánimo y en ese espíritu esperando que todavía puedan ser recogidas y mejoremos este instrumento para el bienestar de nuestros jóvenes de la comuna muy bien hay algo que votar yo tengo un parecer para yo no sé si están inscritos además como iniciativa el que se va o se está desarrollando el propedéutico por primera vez este año 2014 con la gente de la católica en donde están incorporados los colegios de talcagua no vamos a ver resultados además de el del preuniversitario que se hace con la católica que es lo que nosotros podemos hacer y obviamente aquí se trata de un compromiso sistémico si nosotros seguimos entregando del programa educacional yo insisto en mis dichos puede molestarle a quien le moleste pero no podemos aceptar el 50% del programa y después poder pedir buenos rendimientos si eso no cambia créanme no vamos a tener rendimiento ahí está el problema y si alguien no nos cree vean los resultados no hemos cambiado nada seguimos pasando 50% del programa y nos estamos quedando con eso y si no mejoramos allí si no hay un compromiso de uno de los actores ciertos este es el problema y por eso que a lo mejor se hace énfasis allí entendiendo que los que trabajan en el DAEM son pares y por lo tanto saben en donde está el punto de crisis que yo espero que efectivamente lo revertamos quiero decirle que el sector privado está en un 49% cumplimiento y por eso que después salen como empatados los resultados es poca la diferencia entonces se trata de eso yo espero que no hayan tantas situaciones indefinidas porque si no va a ser agobiante los resultados del próximo año en materia de de lo que usted menciona del resultado de la PSU porque tenemos los cuartos con yo creo que menos del 50% este año de paso del programa comprometido entonces después no podemos pedir buenos resultados a la hora de medir por lo tanto los resultados de la PSU es muy complicado entonces allí estamos con una dificultad hay que medir la pertinencia de los cursos que los profesores también desarrollan para mejorar su calidad del servicio que prestan también hay que incorporar eso como una medición porque los resultados nos dicen que no no hay una coherencia entre entre calificación o cualificación de lo que son los profesores y los resultados de la CIMSE o de la PSU eso es evidente y aquí nadie se tiene que enojar por lo que uno está diciendo sino que hay una evidencia empírica que la estamos observando y viviendo con toda intensidad y rigor cuando nos miren entonces hay una situación como esa yo me imagino que también debiéramos concordar con el colegio de profesores y contar con su beneplácito para incentivar a los profesores a que también se califiquen tenemos hay un mandato del ministerio que me llegó a mí y que Talcahuano tiene una baja tasa respecto de ese indicador resultados o condiciones condicionantes elementos de juicio habrán pero lo concreto es que los números arrojan que allí tenemos una debilidad y que hay que revertirla pero eso es un actor bueno yo he visto proclama si nosotros no hay reforma bueno ya hay que ponerse en la cancha así es estimado director ¿tiene algo que votar? solamente señalar señor alcalde buenas tardes sobre las observaciones que plantea el consejero tercera es atendible lo que está señalando solamente indicar respecto de lo que es meta en función del resultado están en lo que es la gestatura del departamento la gestatura del departamento hace mención dentro de sus metas a lo que tiene que ver en este caso lo va a mejorar señalamente la ley lo ha resultado un 10% con relación a la media nacional entonces lo que tal vez faltaría es de alguna manera eso mismo representarlo en el ámbito de la coordinación en el ámbito de la coordinación efectivamente lo tenía el 10% de resultados en términos generales y de hecho no hace distinción entre los niveles de básica básica o media digamos pero hay efectivamente profesor pero insisto estamos coordinando un nivel de educación que es el nivel medio sobre todo que hoy día aparece con un gran nivel de baja tiene que haber un derrotero tiene que haber algo a seguir digamos si no está debía haber identificado si establecemos la línea base donde estamos y hacia donde queremos llegar entonces podemos avanzar de lo contrario estamos planificando en el aire y disculpa alcalde que me tome sus palabras pero usted tiene toda la razón o sea tiene que haber un compromiso de los profesores amados de decir ya o sea incorporemos una meta que diga que se pasa si se pasó el 50% que el próximo año se pasa el 60% tampoco vamos ponernos y voy a insistir en eso que hay que tener una revisión metodológica algunos pusieron 100% eso es imposible o sea no tenemos que autoengañarnos y eso es un paro hay que trabajar con la realidad incorporemos la gradualidad efectivamente que sea proceso por eso lo que es lo que ha planteado el proceso pero incorpore por favor el criterio gradual porque yo te digo puede yo no descarto que pudiera darse una cuestión explosiva pero eso no es una cuestión sistémica sino que fue porque se dio por alguna razón que habrá que investigarla que habrá que evaluarla pero si tenemos una cuestión gradual sistémica que va aplicando criterios y que va incorporando elementos metodológicos para mejores prácticas en la relación de estatividad virtuosa familia alumnos profesores dirección de educación eso va a dar resultados pero en un proceso yo no creo que en educación porque nosotros lo pongamos aquí alguien me diga no si vamos a subir en un 100% no, no va a ser así apuntamos al 100% en un proceso de 4 años de 5 años y yo me me alegraría de que fuera así efectivamente esa cosa que el total ya se construye todo lo que ha muy bien exacto entonces eso sí antes de aprobarlo tenemos que presentarlo dentro de las cosas que se van a aprobar y que se van a incorporar porque hubo una presentación del PADEM entonces después en el punto va a haber variaciones respecto de lo que fue presentado y eso tenemos que presentarlo y zancarlo e incorporarlo como parte de lo que vamos a aprobar me parece no va a ser hoy día porque no lo tenemos ya bueno va a ser una se va a votar o se va a hacer una sesión extraordinaria se va a hacer una sesión extraordinaria que tenemos que tener a la vista lo que aquí se está diciendo porque no puede ser solo que lo discutimos en una sesión y en la sesión no es un documento que se integra y que es lo que está escrito en el PADEM ya porque si no no le damos a tener al asunto llego yo ok don Hernán Pino sigue duda lo que pasa en el documento que nos llegaron ahora el oficio da en 1662 en la última en la última página por ejemplo escuela escuela 492 libertad reforzamiento el reforzamiento educativo tiene el cumplimiento curricular 100% pero después reforzamiento educativo cero cero por ciento entonces eso también ocurre en el centro a la oscura lo mismo después aparece cero por ciento entonces esas son dudas porque tenemos otro por ejemplo la dama blanca que tiene 100% pero después en el reforzamiento educativo también 100% entonces por qué aparece cero no entregaron los datos o en este caso por qué este documento tiene cero ¿cuál dijo perdón que escuela? en este caso libertad en la oncura claro yo puedo interpretar por ejemplo tienen 100% pero hay varios que tienen 100% después en el reforzamiento educativo también habría que mantener el 100% por eso no tengo duda ¿quién va a hacer el tratamiento técnico? ya gracias a los tres consultores señor presidente eso es el resultado de una consulta realizada sobre los directores específicamente en esos casos de preguntar los directores por qué cero por ciento indicaron que no tenían contemplado para el año 2015 reforzamiento educativo pero si hay que hacer observaciones ahora nuevamente perfectamente se puede conversar con los directores y tratar de persuadirlo en que sí establezcan programas en esa manera ¿qué hable? todo de nuevo si se escuchó o repito repítelo lo repito yo lo escuché pero ya para que quiera no bueno bueno repito si esto esta planilla que aparece ahí son los resultados de consultas efectuadas a todos los señores directores de todo el establecimiento educacional municipal y ellos declararon esos criterios de desempeño de tal manera que cuando apareció un cero por ciento en el ítem o en la actividad reforzamiento educativo ellos manifestaron que en el periodo 2015 no tenían contemplado programas en esa materia de tal manera así como en otros como usted expresaba el concejal en que dice 100% es porque van a tener programas van a mantener todos los programas en esa materia durante el 2015 pero repito nosotros podemos con la autorización del señor director y del jefe del departamento técnico pedagógico conversar nuevamente con los directores y tratar de llegar a un acuerdo en el sentido de que se incorporen programas en esa materia en el 2015 señores tienen la palabra al menos me voy a referir a Longcura como ahí son niños con capacidades diferentes ¿no es cierto? entonces no creo que duren todo un día con reforzamiento de otro yo creo que otro programa con la excepción de Longcura y Puerta Nueva que tienen programas específicos que no contemplan reforzamiento de la ley a ver lo que debemos tener en consideración es que ambos colegios son para niños con necesidades especiales por tanto otro otro modalidad otro lo que se trata y lo que si no podemos mirar para el techo respecto de la excepción a lo menos contener a lo menos contener o sea que haya un gesto de parte de quien encabeza el líder del colegio que haya una preocupación manifiesta respecto de oye yo no quiero tener excepción escolar en mi colegio porque estoy contribuyendo a otras cosas el problema es que la escuela no es un ente aislado no es una burbuja si está en un entorno estas son políticas que tienen que ver con el entorno también o sea tiene que haber una preocupación más allá del colegio si no no estamos actuando en la sociedad entonces eso les diría aquí están todos con cero en materia de excepción eso alcalde tiene el siguiente sentido de tener cero por ciento en excepción escolar ese es el indicador para el 2015 correcto si usted se fija en general es muy bajo el porcentaje de posible excepción que vamos a tener en el 2015 un punto correcto si así es un buen indicador si así está bien pero yo pero yo discúlpeme que sea en el porque he visto el número ese es el problema que para alguien uno puede parecer pesado en esto pero a ver yo entiendo que en la pasada de segundo a tercero es donde tenemos estoy hablando en ciencia media es donde tenemos los mayores niveles de excepción porque se produce una etapa del desarrollo de la persona en donde hay otra aparece en otro objetivo otro problema en fin la conmovisión cambia y ahí yo tendría pediría a lo menos observación respecto de esos indicadores porque eso significa que después para arriba la pirámide es de nueva chica desde el punto de vista de la matrícula de la asistencia y nos aumenta en otra parte porque un joven que es certa entre segundo y tercero pasa a tener educación o proceso incompleto de formación y eso tiene que ver con otros efectos en la sociedad entonces por eso pido que ahí haya una preocupación no sé cómo están distribuidas las metas no me gustaría que quedara como en el aire y si por favor eso está considerado fantástico porque significa que hay una preocupación mayor de contribuir a que haya después una ciudad en que no nos estemos lamentando porque tenemos ciudadanos con 7, 8 y 9 años de escolaridad y eso es muy poco respecto del capital humano que requiere una ciudad que tiene que pensar en desafíos mayores señor alcalde respecto de los consultados sobre este punto en particular y fundamentalmente a los jóvenes del nivel de enseñanza media en este traspaso de segundo a tercero que es donde usted señala desde la unidad de apoyo social del DAEN hay allí implementado un programa que es el programa PARI que es el programa de apoyo a la retención escolar junto con el trabajo que está haciendo el equipo para apoyar a estos estudiantes con la finalidad de que efectivamente la exerción sea la mínima y ojalá ninguna Muy bien Ok Opera, opera sabemos que sí Señor Lo mismo la última la última hoja también el tema que tiene que ver con la asistencia media 90,1% más o menos aproximadamente van a ser 19.000 a 20.000 millones de pesos y esto aquí el 10% aproximado va a equivaler más o menos a 2.000 millones de pesos voy a castigar un poco más y voy a voy a hablar de 1.000 millones de pesos más o menos lo que sea traducido o sea ese punto de la asistencia media sea traducido en decir que más o menos estaríamos perdiendo aproximadamente en los 9 puntos en este caso el 9% aproximadamente 2.000 millones de pesos entonces este es un punto que yo considero que también debe tener un énfasis lo que significa el año 2015 no sé cómo estará no he visto cómo está el tema del incentivo en este caso para el tema de la asistencia respondo pero antes de eso me gustaría saber cuánto es la asistencia media que hoy día tenemos la asistencia media del día de hoy del día de hoy señor alcalde no el día de hoy no pero nosotros hemos ido trabajando en la institución de la asistencia media incrementándola ya y hoy día estamos trabajando en un promedio de un 87% de asistencia media ha sido un trabajo que se ha ido desarrollando con cada uno de los establecimientos en apoyo lo mencionábamos el otro día en la comisión de educación sobre incentivos que hay señor concejal sabemos que es complejo pero se ha propuesto como meta tratar de llegar al 90% de promedio lo que pasa es que estamos bajo esto entonces hay un promedio porque hay algunos que mantienen los 85% como meta y ahí se acuerdan que yo les dije que significaba una pérdida mensual por ingreso de 52 millones de pesos mensual una consulta el 85% consulta consulta pero ahí está incluido los paros la inasistencia por producto de los paros o un año normal lo que tenemos considerado es aquí la proyección de un año normal indistintamente con todo nosotros vamos sacando el promedio de asistencia en función de la asistencia real que se va completando en los establecimientos ya o sea aquellos días en que hay paros son días que no están considerados dentro del porcentaje de asistencia no lo sabía tengo que asumir muy bien muy bien se ofrece la palabra entonces quedamos a yo insisto en que haya una incorporación de todos los elementos que tenemos que aprobar para que sean incorporados al padel 2015 estamos en extraordinario y tiene que ser antes del el viernes más tarde el viernes en la mañana a las nueve a las nueve a las nueve a las nueve el viernes en la no para que no venga para que no venga ¿a qué hora dice usted don Pancho? ya está bien ¿esto se va a hacer en público la elección de la empresa? ahora ¿pero en público o se refiere el incidente ¿que sea el incidente primero y después que sea el incidente yo quiero pasarle la siguiente proposición tengo dos dos proposiciones que hacerle la semana pasada nosotros aprobamos una modificación presupuestaria para el consejo local de deportes respecto a 72 millones y no la traspasamos como subvención por tanto no la pueden ocupar no lo hicimos dos veces hicimos una vez entonces tenemos que pedirles que lo incorporemos como punto porque tengo toda la información que me manda y que la conocen todos ya pero pero hay que hacer la demanda Carlos de la Cruz respecto a ese punto ese uno y segundo que subamos incidente al punto siguiente y después tocamos el punto último de la elección de premios municipales para que se retire la gente tranquilamente para que no tengamos dificultades ya estamos de acuerdo entonces yo les quería pedir que el punto a continuación tocáramos es el del consejo local de deportes de pasarlo a la cuota de subvención de 72 millones de pesos que la vez pasada lo aprobamos si es que ahora tenemos que incorporarlo como subvención sin eso ahí nomás sí para el viernes el viernes el viernes el viernes el viernes las nueve de la mañana reunión extraordinaria de nueve a diez viernes de nueve a diez de nueve a diez ya ok entonces pido que toquemos y aprobemos la subvención para el consejo local de deportes en materia de traspasar los 72 millones de pesos de subvención para no hay ningún oficio no se está el oficio yo lo tengo por aquí yo lo tengo yo lo tengo ahí está ¿todo lo pronto? ya está eso que está ahí 72 millones 736 millones eso es hicimos la modificación presupuestaria ahora tenemos que incorporarlo como subvención ¿qué está ahí? en votación señores concejales subvención al consejo local de deporte por 72 millones 736 mil pesos para cubrir los gastos de septiembre y octubre del presente año pagos de imposiciones y pagos de imposiciones y todo lo que tienen que pagar la visa también muy bien ya han votado los señores concejales aprobado por unanimidad hora de incidentes ofrezco la palabra de incidentes ahora son un incidente y después después la elección después la elección porque ahí nos va a pedir que se vayan para siempre gracias don Leocán Porto Zurbina don Leocán ¿qué más? don Elis Vergara don Jaime Peña y Lillo don Hernán Peña ya tiene la palabra don Leocán Porto bueno alcalde quiero proponer a usted como presidente del consejo y el consejo municipal un oficio referente a la creación de la comisión del adulto mayor es sabido que es un segmento de la población que está en ascenso ¿no es cierto? y conversando con don Julio San Martín que dejase en paz tiempo atrás yo le dije que uno de los compromisos que podía adquirir ¿no es cierto? era proponer esto al consejo municipal ahora lógicamente esto tiene que ser votado por el consejo y tenemos que verlo yo cumplo nomás con ingresar la propuesta lo podemos conversar con calma con los colegas con los colegas concejales ¿no es cierto? al parecer no habría problema pero también el compromiso con los adultos mayores de Talcahuano y Talcahuano siempre ha sido un referente en cuanto a esta materia del trato a nuestros adultos mayores no nos olvidemos los años 90 ¿no es cierto? cuando se creó la Casa Tubo se creó un proceso también de 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 orientación y capacitación a ellos para que sean dirigentes en fin y el trabajo que se está haciendo con ellos acá en Talcahuano es ejemplo a nivel nacional entonces no es un tema menor alcalde todos sabemos lo que está pasando en la población que cada vez está envejeciendo más y las políticas públicas de hecho senadores y otros parlamentarios también están pidiendo la creación del ministerio nosotros como Consejo Municipal ¿por qué no crear la Comisión del Adulto Mayor? esta es una propuesta que lógicamente hay que conversarla con los colegas pero yo entrego el oficio ¿no es cierto? está bien y pero bueno no lo puede decir usted pero la propuesta la ingresé yo eso va a quedar va a quedar ahí va a quedar en va a quedar para los 108 efectivamente de razón lo que usted dice en la última actividad que por lo menos yo pude compartir con con don Julio ahí en el liceo B22 hicimos tuvimos un acuerdo le dije perfecto yo la voy a organizar y le voy a avisar bueno vendrá la nueva directora adelante si claro ok bueno hay que analizarlo lo haremos lo importante hay que estructural la señora Mireia Gallardo Ramírez yo alcalde voy a presentar un oficio exclusivamente por el tema de el 31 de octubre de la iglesia evangélica yo fui a conversar con el pastor que no me llegó invitación escuché al secretario municipal que dice que se invitaron a los concejales bueno efectivamente he conversado con muchos concejales que no les llegó la invitación a mi personalmente no me llegó y quisiera saber porque el pastor dice de que era el conjunto con la municipalidad y la municipalidad se hizo responsable de hacer las invitaciones las cual a mi personalmente al menos no me llegó y con los demás concejales al menos algunos que he conversado no nos llegó que pasó de quien era la responsabilidad quisiera saber eso señor alcaldes tiene cosa tiene cosa no, no en medio con la municipalidad si yo puedo hablar con el y ellos entregaron hasta la forma de la o sea como iba a ser la tarjeta la invitación mire le vamos a entregar la respuesta que corresponde si esa cosa no esta de asunto religioso no me quedé con la cuestión de la que mayor delante entonces estaba pensando lo voy a ok don Eli Vergara Moreno si alcalde es que debía llegar si si el programa de actividades es el aniversario esta es la página de la municipalidad pero no todo el mundo tiene internet entonces es posible que nosotros porque además que están en la hacer una suerte de tríptico ¿existe esa posibilidad? me imagino que sí no tenemos el programa no por eso lo tiene en la página lo tiene está en la página pero no es en el internet estamos pensando en el vecino también los adultos mayores ahí bajamos la la el calendario del aniversario del caguano que antes nos dan bueno ok se casan por internet los adultos mayores tienen facebook tienen todo si pero el chip sería más bonito bueno ok programa por el por el por el alcalde yo quiero también hacer ingreso de un oficio en el cual hice mención hace tres consejos atrás a raíz de algunas presentaciones que me hicieron los dirigentes de Vistas del Sol del tema de Oriente se apuntan las fotos se apuntan los correos y la firma de los vecinos para que se pudiera pronunciar a quien corresponde gracias 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 Gracias. Pero eso es privada, ¿sí? Sí. Esas son privadas. Sí. Hay como dos, tres canchos. Sí. Tiene la palabra don Hernán Pino Seguiel. No, no, señor. Y después don Gustavo Medellín. Por favor. Yo le voy a... En la población Simón, donde están los bloques, hay unas monteras. Los vecinos me han consultado quién tiene la tenencia de estas punteras o información sobre el estado en que se encuentran estas. Sí, derivo al oficial. ¿Dónde están los bloques? Están ahí mismo. O sea, ¿puede precisar también una puntera? Sí, puede. En el número de bloques, ¿sí? ¿Puedo anotar? En el número de bloques. Sí, ¿no se lo ponen? ¿En la mano también? Sí, ya se lo ponen. ¿Se lo ponen? Voy a precisar en este caso el bloc. Eso. ¿Qué número de bloques? ¿Ya? Don Gustavo Medellín. Señor alcalde, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 18, letra K, instruye al señor secretario municipal para que facilite el trabajo por los concejales, ¿ya? En la autoprisa. En la autoprisa, no. Que facilite. Entonces, no lo quiero dejar por escrito, buena onda, ¿verdad? Sí. Bueno, no me pidas un oficio con una semana de anticipación para pedir un salón. ¿Ya? No me parece correcto. Sí, pero tienen un aviso que no hay que pedirlo antes. Sí, pero estamos con problemas de los lugares de reunión, señor alcalde. Entonces, para hacerlo con una semana de anticipación, cuando uno dice aquí en el consejo, la fecha en que va a tener los... Ya lo dije en el consejo, oficialmente. La fecha en que vamos a tener los... ¿Ya? Padre en el presupuesto. Yo, lo único que solicito es que si hay que cambiarse de salón porque lo van a ocupar, que me faciliten el salón. No tenga que, con una semana de anticipación, mandar un oficio. Además, se corta por lo más delgado. Cuando le pedimos a Mónica, del consejo, que haga el trámite del sonido, lo hace. A mí me consta que lo hizo porque la perseguí para que lo hiciera. Y resulta que el sonido no llega a tiempo, ni siquiera a tiempo, no llega nada más. Y hoy día tuvimos la última sesión de nuevo sin sonido. Entonces, revisa eso. A lo mejor hay algún procedimiento que no está siendo correcto. ¿De qué no llega el sonido? Revecemos el proceso. Sí, completo. No el procedimiento, el proceso. El proceso. Sí. Por favor. Muchas gracias. ¿De dónde se genera la solicitud? Sí, ese es un problema. Sí, lo vamos a arreglar. ¿Por qué? Porque se está generando un problema serio. ¿Ya? Bueno. Ya. ¿Quién más? No, no, Rascalde. No, respecto al tema, yo no es por ser pesado, nada. Es un tema que es la ley, como estamos hablando de proceso. ¿Por qué usted es pesado? No, de proceso, no me acordé. Cuando usted está en Santiago, si es un acto protocolar, la ley es así. Yo ahora me tocó en la primera avería, quizás le puede tocar a otra colega, o la ley es la ley. Entonces, el tema... Pero el concejal más votado presente en el lugar, puede ser usted u otro. Sí, no, pero por eso. Yo fui en la actividad donde vino el ministro, todo el tema, y nadie me avisó a mí. ¿Por qué viene? Por eso. Pero la actividad que se hizo cuando se inauguró el patrullero marinero... No, yo no la hice, la hizo la Armada. La hizo la Armada. Sí. Pero acá en el municipio mandaron al representante del alcalde a Rubén Sandoval, que es el alcalde protocolar. Yo no lo mandé en representante como alcalde, lo mandé en representación del municipio, que es una cosa distinta. Por eso. Pero es un acto protocolar eso. ¿Qué pasa? Para mí, y yo tengo que ir en reemplazo, porque la ley lo dice que es así, no lo digo yo. No, si estamos de acuerdo. Entonces, porque... O si no, pegamos un instructivo a cómo es la ley y atragamos el tema, porque es un tema legal, yo creo que... Aquí tenemos que revisar todo, porque de un tiempo a esta parte hemos tenido tantos baches en esto, todo lo vamos a revisar. ¿Y el tema protocolar? No, no solo protocolar. Porque yo no voy a exponerme, por ejemplo, a ese tipo de situaciones, si a otras, que las tengo que escuchar y decir, lo lamento nomás, y que tenemos que tener cuidado todos. ¿Y el tema protocolo? En el tema, no solo protocolo, sino que también en el uso de los bienes para cumplir, como reclamaba el concejal Medel, para cumplir la función de concejal. Porque si empezamos a atragredir estas normas, los problemas se nos van a venir encima y yo voy a tener que tomar decisiones que a mí no me gustaría hacer. Así que les pido, por favor, el cumplimiento de todas las normas. Yo tengo este problema, yo creo que hay que hacer lo que corresponde y donde corresponde. ¿Se va a hablar, no? ¿Y se acaba? No, 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 si nadie está pensando en eso, yo tampoco. Y lo que yo pido es que todos cumplamos, porque si atragredimos, le vuelvo a decir, y va a ser muy directo, los móviles que se les pasan a los concejales son para funciones de los concejales y concejales. No de terceros. Ni menos de otras reparticiones públicas. Vamos. Alcalde, sobre el punto, creo que es bueno también que nosotros podamos reunirnos con usted, porque sinceramente de 3 a 7 de la tarde, muchas veces los choferes tienen que pasar a firmar, y ya no llegan a las 3, llegan un poquito más tarde, y a las 7, bueno, con el respeto a ellos que se tienen que retirar. Yo creo que para realizar de buena manera nuestro cometido como concejales, yo creo que es importante que nosotros podamos tener alguna otra variante en cuanto a los costos asociados, digamos, del vehículo. Yo creo que la ley hoy día también nos da esa ventana, la cual nos permite poder ver la posibilidad de compensar en el tema de combustible. Lo digo en lo particular mío, que mi disponibilidad dentro del consejo es prácticamente todo el día, por lo tanto, se me imposibilita mucho, se me limita mucho cuando tengo el vehículo solamente dos días, y desgraciadamente a mí me toca que siempre a mí el vehículo está en mantención. Entonces hay una situación que no quiero verla como irregular, pero el doble oportunidad de que los vehículos han estado en mantención, me ha tocado que al concejal Peñalillo el vehículo sale premiado. Así que creo que a mí no me satisfacen los dos días, por lo tanto, pido la alternativa que hoy día también nos permite visualizar dentro de lo que dice la ley. Depende de la disponibilidad financiera. No va a haber voluntad en esta oportunidad, porque ya no, que si ya tenemos... Pero, alcalde, en alguna ocasión usted le pidió al secretario municipal que viera el tema, cómo se arreglaba, si se podía volver al antiguo sistema, porque nada lo impide, se fija, y no estaba voluntad, ni tampoco hemos tenido respuesta. Y eso fue a petición suya. Sí, hay problemas legales. No hay problemas legales. No, sí, pues, sí, de los funcionarios no hay que tener un contrato ahí. ¿Pasaría lo mismo con su conductor, señor alcalde? Sí, yo tengo dos conductores. Por eso. Pero nosotros teníamos los dos conductores y se nos quitó. Hay un problema de... Y ahí yo, delante de este consejo, usted le pidió al señor secretario que lo viera, que se pudiera volver al sistema antiguo. Vamos a ver el toma. Sí. Si se pudiera, lo vamos a hacer. Con todo gusto. Pero si no se puede, no se puede. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Revisemos el tema de... Revisemos. Revisemos. Ya, y esto hay que autorizarlo. ¿Van todos los concejales a esto? No. No, yo no voy a... No, yo no voy a... No, yo no voy a... Ahora, señora Mireya, don Jaime, don Gustavo, don Enán... Yo no, no voy a... No, voy a... ¿Y don Francis? No, usted no está... Sí, va. Ya. Ya. Van al... Al encuentro de viña, los que están con tiques. Ya está. ¿El Congreso? ¿Están firmados? Estamos. No, pero es que están firmados... No, pero... ¿Todos se están firmados, no? No, no, pero es que están los que han firmado. El que está apoyando el tema. ¿Y por qué es el más? Apoyando. Apoyando, no más. Solidario. Ah, listo. Ya. Es que... Sí, los protocolos. Sí, los protocolos. Bueno. Hemos terminado los incidentes, los que hago punto y les pediría a los estimados amigos y amigas que están en la sala que por favor nos dejen tratar el punto. Que a continuación... Nos vamos ya que no hay tiempo. ¡No, qué fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao, hombre! ¡Chao, hombre!